Real está la muerte baby, Cuba, Cuba Yo sé que tú recuerdas como la hago yo Y que no te olvidaste esa noche en mi habitación Yo a ti te di calor y tu ego te falló Baby reconoce que extraña la pose Tú y yo en mi cama y tú toda mojada Te di lo que buscaba, encima me brincaba Tú y yo en mi cama y tú toda mojada Recuerdo como me besaba, como encima me brincaba Confiesale que por él no sientes nada Conmigo estás mejor que con él Si tú quieres me llamas Y lo hacemos otra vez Baby en tu cuerpo me enrede Yo no sé cómo terminamos así Como a la encima de mí Y si tú quieres lo dejamos en secreto Pero te confieso que quisiera repetir Tú y yo en mi cama y tú toda mojada Yo sé que te gustaba, cuando encima me brincaba Tú y yo en mi cama y tú toda mojada Yo sé que te gustaba, cuando encima me brincaba Yo sé que ese bobo te fue infiel Y conmigo quieres volver Conmigo estás mejor que con él Baby yo sé que ese bobo te fue infiel Conmigo estás mejor que con él Y yo quiero sentir tu piel Y yo quiero sentir tu piel